Así que la pregunta del día de hoy que vamos a discutir es si realmente existe tal cosa o se puede o más bien es práctico amar sin condiciones. Uno pudiera decir por un lado, bueno pues es que todo mundo entra a una relación con ciertas expectativas dentro de la relación, del otro, del actuar del otro. Hay un cierto límite innegociable que si el otro cruza pues tal vez tú ya no estás dispuesto o dispuesta a estar en la relación. Entonces pudieras decir bueno, eso es una condición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy contigo, estoy contigo mientras cumples con ciertos requisitos. Otro lado alguien pudiera decir bueno pues es que yo no me atrevería a sugerirle a una persona que a lo mejor hubo otra que le hizo mucho daño y un daño sumamente severo. Pues yo no me atrevería a pedirle a esa persona que ame a la otra, ¿no? Entonces pues bueno, se abre debate, se abre diálogo, se abre conversación. ¿Quién va a ser la primer o el primer valiente? ¿Qué opinas tú? Pues bueno ya había pasado anteriormente pero este sí estaba obligado porque me llamo Eric por Eric Fromm. Entonces este pues mi mamá se enamora de Eric Fromm, del arte de amar, entonces pues me pone Eric, ¿no? Y pues bueno estaba obligado a participar por eso, ¿no? Aparte acabo de acabar ayer el arte de amar de hecho. Entonces pues como que viene fresco el tema también y este pues bueno creo que sí hay, sí dice que hay condiciones, o sea que son, bueno que hay formas incondicionales de amor, ¿no? Que es como que el de la madre, pero hacia una pareja este pues ya lo ve más, o sea habla más como que de enfermedades, ¿no? Y de cómo no amar a las personas, pero pues creo que, bueno también habla mucho de cómo el, o sea la sociedad de hoy nos implica, no sé, se ve mucho en el, por ejemplo, yo siento que te doy más a ti de lo que tú me das, entonces pues ahí es como que la condición de pues no me sale rentable amarte porque tú no me das todo lo que yo te estoy dando, entonces pues muchas veces esa relación pues no es tan buena porque pues tú lo ves como si fuera algo para ganar, ¿no? Pero pues bueno ya dentro de la pregunta, si se puede amar sin condiciones, creo que sí, pero es muy difícil y pues creo que principalmente es hacia un amor hacia los hijos O sea, tú definitivamente no crees en que una relación de pareja puede ser sin condiciones, es lo que estás diciendo Pues sí, creo que se puede tener, bueno creo que no puede haber condiciones, pero pues es muy difícil, ¿no? O sea, dice que tenemos que tener cierta concentración y disciplina para hacer eso y pues nosotros nos pagamos mucho en estas relaciones y pues no nos concentramos tanto en nuestros sentimientos y pues de alguna forma es muy, muy difícil, o sea, puede que sí se llegue a hacer pero yo creo que sería algo muy difícil que tener una disciplina de la que él habla que es pues casi imposible Eso es una característica sumamente interesante, o sea, porque, a ver, sí, sí, me parece que el amor es indivisible en tanto que no puede ser de tal forma en un lugar y de otra forma distinta en otro lugar No sé si me explico, o sea, finalmente hay diferentes tipos de amor, ¿verdad? Definitivamente el amor de amigos, de familia, etcétera Pero bien todos ellos reúnen ciertas características que están, que comparten, ¿no? O sea, que todos los diferentes tipos de amor comparten Entonces, ¿no te parece como que pensar de que no? Pues es que hay un tipo de amor que es incondicional y el otro no Entonces ya estamos hablando de cosas diferentes, ¿sabes? O sea, como que, sí, pues bueno, entonces no le llamaríamos amor, le llamaríamos otra cosa O sea, si lo incondicional es una característica fundamental del amor Entonces, o el amor es incondicional o no es, o bien nunca es incondicional, no sé si me explico Sí, yo también tenía esa, pues hace mucho Que si solo se puede amar incondicionalmente o si no, no se ama, ¿no? Pero, este, pues bueno, creo que leyendo este libro, o sea, sí cambio mi opinión Y bueno, o sea, sí creo que hay amores incondicionales De los que, pues tenemos, o bueno, él dice que tenemos que vencer nuestro egoísmo Para poder así amar a los demás Entonces, creo que debemos de dejar de ver tanto, o sea, amar al otro como a nosotros mismos, ¿no? Él lo que dice, o sea, ama a tu prójimo tanto como a ti mismo Entonces, pues creo que debemos amarnos primero a nosotros mismos Y dejar de ser egoístas para poder así amar hacia, pues a todos, ¿no? Del amor de fraternidad que nos habla Ese tema se va a hacer sumamente interesante que mencionas Y te voy a plantear una pregunta a ver qué opinas Porque me parece que es como un moto actual, ¿no? De que amate a ti primero y luego a los demás Es como un moto de nuestra sociedad actual Y luego, recapacitando un poco sobre esto Y también hablando de esta condición indivisible del amor Llegué a una cuestión a ver qué opinas tú En tanto que me parece un poco absurdo El decir ama primero a ti y luego a los demás como que separando Cuando el amor no es indivisible, digo, es indivisible, ¿no? Es decir, en el momento en que una persona se ama a sí mismo Ama a los demás Porque solamente aquella persona que es capaz de amar a los demás Se ama a sí mismo Y viceversa O sea, es como si fueran dos caras de una moneda O sea, no es algo Es como este contraste que muchas veces utilizamos Me parece como de que, ah, el individuo y su ambiente, ¿no? Pero es que al mismo tiempo estás hablando Cuando hablas de individuo Implícitamente estás hablando de un ambiente Porque yo no conozco ningún individuo en el vacío O sea, cuando hablas de un individuo Ya implícitamente estás hablando de un ambiente Entonces, yo me puse a pensar y dices No, pues es que realmente no es que una cosa sea primera que la otra Sino realmente es que ambas cosas Están conectadas de tal forma En la que una persona que ama productivamente Es una persona que vas a encontrar en ella Una capacidad de amarse a sí mismo Y viceversa ¿No? No sé qué piensas tú Pues sí, o sea Bueno, él dice que Ya está muy normalizado Él trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo Pero dice que ese mismo O sea, él se trata a los demás Es como un Bueno, si te trato Pero no te amo Y él lo que busca es decir Bueno O sea, no solo te voy a tratar como a mí me gustaría que me tratara Sino te voy a amar De la forma que a mí me gustaría que me amaran Entonces dice que Pues debemos Este ¿Cómo dice? Pues sí, debemos de Dejar de ser egoístas Porque Pues solo así vamos a poder amar a los demás ¿No? O sea, debemos de dejarnos un poco a nosotros Y ver en los demás también otras cosas Muy bien Ya para Si quieres cerrar tu intervención ¿Cómo definirías o cómo Desmenuzarías para ti como Las prácticas importantes Dentro del amor? Porque finalmente el amor es una experiencia subjetiva ¿No? Es por y para la persona ¿No? Realmente es difícil como tratar de generalizar Una forma de amar Certera ¿No? Y mejor que otra Sino cada quien tiene Sus experiencias ¿No? Sin embargo Creo que hay ciertos principios Que ya la práctica la pone diferente cada quien Pero hay ciertos principios Que se pueden ver en sincronía ¿Qué principios para ti Son como Característicos Fundamentales del amor? Pues bueno Creo que de la concentración Y él lo dice muy bien En su libro Que dice que Solo podemos amar Si dejamos atrás Esos tipos de banalidades Y me concentro En esta plática ¿No? O sea Me concentro en este presente En el que Pues sí O sea Me concentro Y dejo a todo A lo demás atrás Y siempre hago eso Y así de alguna forma Voy a poder amar Pues cada momento que hago ¿No? O sea Solo concentrándome Y pues eso Pues tiene Pues ciertas implicaciones Que son Pues la disciplina de la que habla Y de la fe racional y racional La que habla Pues muy bien Muchas gracias Gracias Un fuerte aplauso ¿Quién más quiere pasar? Levante la mano Por allá Se vino la lluvia Se va a volver más romántica Esta plática Adelante por favor ¿Qué ha habido? ¿Es tu primera vez aquí? Segunda vez Primera que paso aquí Por un ejemplo así Muy sencillo Yo puedo amar una chava Pero por ciertas circunstancias Que se dan Fuera de nosotros dos Nos impiden estar juntos Entonces Yo sigo amando De alguna manera O de la manera En la que es amar Pero no se me permite Estar junto con ella O hay cosas que yo sé Que están mal en ella Haría que nuestra relación Nos hiciera más daño De lo que nos podría llegar A beneficiar O hacer crecer Como pareja Entonces Creo que sería eso Planteamiento inicial Se me hace muy interesante O sea Tú lo que Como lo estás viendo Es que estás separando Corrígese si me equivoco Pero estás separando El estar O sea La compañía La presencia Estás separando La presencia Del amor En tanto que La presencia No es una condición Ni es condicional Pero el amor Es sin condiciones O sea Yo puedo A lo mejor estar contigo No funcionó Porque hubo ciertos Innegociables Que la verdad Hicieron disfuncional Una relación contigo Pero aún estando Entonces bajo esta premisa Una persona Una persona que está casada Con otra Y viven juntos Y tienen familia Y se procuran todos los días ¿Cuál sería el elemento O los elementos fundamentales Para ti Para determinar Que esto entra Dentro del mismo espectro Que lo otro? No entendí mucho Ok Voy a explicar mejor O sea Vamos a partir de la base La base es Que separamos el amor De la relación De la compañía Es lo que Desde ahí partimos El amor está separado Del estar o no Con la otra persona Bajo tu premisa Yo puedo amar A una persona Con la que no estoy En una relación De pareja Definitivamente Y eso implica Que pues bueno Pues tal vez Esa persona Pues a lo mejor Ya no la puedo ver Por alguna u otra razón No la puedo procurar ¿Verdad? Pero pues a lo mejor Yo sigo sintiendo Mis sentimientos Siguen intactos Hacia esa persona Entonces Mi pregunta es ¿Cómo determinarías tú? ¿Cómo definirías Estas características Fundamentales del amor Para determinar Que eso O sea Eso le estamos llamando amor Esta distancia Y a las características Que tú me vas a decir ¿Cómo eso podría ser considerado Dentro de la misma plataforma Dentro de la misma mesa Que una pareja A lo mejor De marido y mujer Que están casados Están en compañía Tienen una familia Y pues bueno Tienen una procuración Se ven todos los días Tienen un trato diario Etcétera ¿Cómo pudiéramos? O sea Quiero saber ¿Cuáles son las características Fundamentales Para que tú digas Esto se llama igual Que esto? Creo que sería La Que se puede afectar Por las acciones Del otro A un Ahí está En relación Algo que me refiero Es que Por ejemplo Si yo amo a alguien Y esa persona Sufre Una pérdida De un ser querido Yo como la amo O como tengo Un cariño Esa persona Sufro Igual A una persona Donde Al que no se le tiene cariño O al que no se le tiene amor No se siente Se siente empatía Mas no se siente Ese dolor interno O sea El dolor pasa a ser Tuyo Entonces Yo diría que Ese dolor Podría significar Que eso se podría comparar Al amor Cuando se está juntos Porque cuando se está juntos El dolor De mi pareja Pasa a ser el dolor mío No sentir el dolor de mi pareja Sino El dolor de mi pareja Es mi dolor Y aparte de La felicidad De si una persona Yo veo Que le va muy bien Y empieza a tener Muchos puestos Y muchos premios Yo también me alegro Y sus alegrías Son mis alegrías Y no es que sus alegrías Yo me alegro por ellas Se convierten en mías Hay una relación poética Que me gusta mucho Que es Hay un concepto En la física cuántica Que se llama Entrelazamiento cuántico El entrelazamiento cuántico Es esta idea Este fenómeno La física cuántica En donde dos sistemas Que interactúan Entre sí Por determinado tiempo Después de ese tiempo Aún y separados Ya no pueden ser considerados Como dos sistemas distintos Sino que se convierten En un solo sistema Aún estando A la distancia Que quiere decir esto Que lo que le pasa A un sistema Le influye al otro Aún estando A millones de años luz O sea No importa la distancia Ese es el fenómeno De entrelazamiento cuántico Y después de Conocer este concepto Digo pues eso No es muy diferente A lo que experimentamos En el amor Lo que experimentamos En el amor Cuando amamos a otra persona Es precisamente eso Una especie De entrelazamiento amoroso Si así le queremos llamar Entrelazamiento amoroso En donde En donde lo que te sucede A ti Influye en mí Y lo que sucede En mí Influye en ti Como dijo From Nos volvemos El amor es esta paradoja En donde dos individuos Siendo dos Se convierten en uno Pero aún así Siguen siendo dos Es como un entrelazamiento Amoroso ¿No? Claro O el amor bíblico Por ejemplo Cuando habla No recuerdo en qué capítulo Pero según yo Es Génesis Donde habla que Los dos Terminan siendo uno Y que Exacto Esa era la palabra Eso es también Otro que plantea De unión La Biblia Una sola carne Y de hecho Esto tampoco está Muy alejado De lo que dice La ciencia Cognitiva En lo que sucede En nuestro cerebro Cuando vemos A la persona amada Yo no sé si ustedes Sabían Pero por ejemplo Cuando una persona Ve visualmente A la persona que ama Se desactivan Las regiones del cerebro Asociadas con la mentalización La mentalización Es la capacidad O la habilidad Que tenemos como seres humanos Para distinguirnos De las demás personas Es decir A través de la función De la mentalización Nosotros podemos Determinar las intenciones De las otras personas Las emociones Los sentimientos Etcétera Entonces en pocas palabras Es lo que hace que digamos Ah este soy yo Y ellos son Y esto es ellos El detalle es que Cuando uno ve A la persona que ama A la persona amada Estas regiones del cerebro Se desactivan En tanto que literalmente Y químicamente hablando El otro se vuelve yo Y yo me vuelvo el otro Entonces por eso Si se fijan Sucede mucho Esto lo podemos ver reflejado Sucede mucho En que somos mucho Menos severos Mucho menos severos Con los juicios críticos Con las personas que amamos O sea Una cosa que haga La persona que amas Tu hijo O tu esposa O tu esposo Si lo hiciera A otra persona Que no tiene ningún Vínculo efectivo Con la otra Lo condenas Pero como es tu esposo Es tu hijo Es tu esposa Al contrario Es de que Estamos los dos metidos En esto Y no te estoy juzgando Pero bueno Eso es práctico No sé si quieres agregar Algo más No yo creo Que estaría bien Bueno Si me das dos minutos Por ahorita Dando un ejemplo De eso Del amor de madre Hijo Pues yo era Tantito tremendo En primaria Y hacía muchas babosadas Y mis papás iban Yo creo que Una vez al mes Como hacer checklist En la escuela Con citas con los maestros Y pasaba mucho Que mi mamá Primero en la casa Pues me regañaba A mí Bastante Y todo Pero cuando llegaba A la escuela Era la mejor abogada Del mundo O sea Pero la mejor Se comía A todos los maestros Todos los maestros Era como Pues me toca La mamá de Humberto Pues a ver Cómo me va Y demás Porque se convertía En la mejor abogada Y cualquier cosita Que pudiera sacar Como laguna legal De esa manera Hacía para salvarme Y creo que Eso refleja mucho Lo que estás proponiendo Y justo Justo es eso Y además También se vuelve Muy interesante Los casos Porque por ejemplo Yo no sé Yo no sé Qué pensaría la gente Pero tú juzgarías O alguien juzgaría Por ejemplo Una madre En este caso Imagínate que tú hubieras Hecho algo Que amerita cárcel Imagínate Y tu mamá ¿Sabes qué? Pues como es abogada A capa y espada Sabes que va Y te defiende Y busca cualquier laguna O sea Tú te lo mereces Sabes que tú debes de estar ahí Y ella intenta Por todos lados Hacer que Pues no sé Que te den la menor condena O sacarte de ahí Buscando laguna ¿Tú crees que No sé O sea La gente por el exterior Empatizaría Como diciendo Que no Pues entiendo Que lo está haciendo O también La juzgaría Yo me atrevería a decir Que la gente No creo que sería tan severa Porque quizás hubiera una proyección Y diría Oye pues yo haría lo mismo Por mi hijo No sé Sí creo que sería Se entendería como Nada más poniéndolos en situación De qué harías tú Si estuvieras ahí Con esa pregunta Yo creo que Se logra la máxima empatía En cualquier persona Genial Pues muchas gracias Por participar Espero que Te haya gustado Tu primera vez Y que te haya pasado Las siguientes veces Casi siempre Los que pasan Son más hombres En todas las sesiones Que tengo Así que si hay una mujer Por ahí Que quise participar Le voy a dar la preferencia Levante la mano ¿Qué tal Gostas? ¿Existe tal cosa Como el amor sin condiciones? Yo creo que Pues el amor O sea La esencia del amor Es O sea La definición Digamos Es sin condiciones Obviamente el amor O sea El amor no tiene Como Pues si condiciones Que todas las condiciones Que les han puesto Pues es como Definido por el humano Por digamos O sea Una mamá Digamos Cuando nace su hijo No tiene definición Donde tengo que amar a mi hijo Porque de grande Cuando yo esté vieja Él me va a cuidar Ese ya ahí entró el ego De que Lo hago por algo a cambio Sacas De que el amor No lo haces por algo a cambio Y O el papá Cuando el niño está jugando O se va a caer No va de Ay lo voy a salvar ahorita Porque de grande Quiero que Que me ayude O que me cuide O que sabes O sea No tiene definición De por qué la mamá Ama a su hijo O por qué los abuelitos Le van con Le pichan cosas A sus nietos O los quieren sacar A sabes Y yo creo que Está como que muy No adulterado Como que cambiada La definición del amor Digo Cada quien obviamente Ha crecido con la definición Del amor Que le han enseñado O que ha visto en su sociedad O que Yo de chiquito O sea no en mi caso Pero alguien de chiquito Su hermana Tuvo un novio Y como era su relación Él agarró Que esa era la definición De amor Porque cree que los novios Se aman Porque hay muchos Yo creo Novios Relaciones En la que han confundido Mucho el amor Que es O sea yo conozco Muchos ejemplos De muy digamos Tóxicos Que ahí se nota Que no es amor Tenga la definición Que seas Tienen muchas reglas Tienen muchas reglas Muchas como limitantes Que eso ya no es amor O sea las condiciones Yo creo Obviamente hay condiciones Ya muy Muy pocas condiciones En algunas relaciones Y otras muy limitadas Digamos Yo creo que cuando pones Una limitante Ya no es amor Es por inseguridad tuya De que el otro No te ame Digamos Y yo creo que el amor La esencia Esencia del amor No tiene No tiene limitante O sea no tiene Es Pues si No es limitado El amor Como Como amas a tu pareja Te amas a ti Si no puedes amar a tu mamá Que te ha amado Toda tu vida Sin Sin limitante Sin un porqué Este Digamos que No Y tienes novia Tienes que tratar igual A tu mamá Que a tu novia Porque el amor No es Mi novia O sea mi amor Con mi novia es así Mi amor con mi mamá Es así Con mis amigos es así Si amas Si conoces bien el amor Amas a todas las personas Digamos como Igual Cada quien a su manera Pero el amor No digamos que tiene definición Con cada persona Y ya estás limitando Sabes Definir algo Definir una palabra Es limitarla Y el amor no tiene definición No tiene O sea nada más se da No saben ni porqué La mamá Mal hijo Porqué Pues así O sea yo creo que no tiene El limitante El amor en esencia Pero mucha gente Lo ha confundido De Con definiciones digamos Erróneas Debido a lo que ha visto Lo que ha aprendido Lo que Ha construido Sobre Yo creo que la relación Con mi novia Tiene que ser así De Tengo que ver Sus stories Para que No pase esto Tengo que Ponerle limitantes Que no pase esto No puede salir Al antro Si no estoy yo Eso no es amor Sabes Eso es nada más Como inseguridad Tuya miedo Porque no la amas Lo demasiado Para tenerle la confianza De que puede hacer Lo que quiera Y tú tener la confianza De que como ella te ama De regreso Como tú la amas a ella No va a pasar nada Porque el amor Es más fuerte Que cualquier limitante Que tú le pongas Y por ejemplo Pero en el momento En el que Algo de esto Bueno ahí se acabó Bueno ahí se acabó Pero pues bueno Fue eterno Mientras duró Pero pues Si estuvo limitado A ciertas condiciones Que hicieron Que se muriera No sé Son preguntas Alay ¿Tú qué opinas? Yo creo que Cuando pones limitantes O sea de Ok Tengo una novia Pero Como ahora Ya que somos novios Ya tienes que llegar A esta hora Ya los sábados Solo puedes salir Un fin de la semana O así O sea ya cuando pones limitantes Es más inseguridad tuya A disque perderla Que es como miedo Más bien tuyo Que nada más Estás expresando En que Si ella Hace las cosas Que yo quiero Yo voy a estar bien Y voy a estar feliz Como que dependes De tener limitantes Para en serio Sentir ese amor De que si eres así Si te amo Si no eres así No te voy a amar Y digo Cada quien obviamente Cree que El poner todas las limitantes Del mundo Y los dos se aman Ellos se lo han creído Y pues ok Cada quien tiene sus definiciones Y si creen que Y si son felices así Pues perfecto ¿Verdad? Pero digo yo Todo lo que hablo Es mi opinión obviamente Y yo creo que Cuando en serio amas a alguien O sea Tienes la confianza Que tienes contigo mismo Entonces La confianza que tienes Contigo mismo Es lo mismo De la confianza Que tienes con ella Entonces no creo Que tengas que poner Mínimo Tantas limitantes Digamos O sea Pues sí Limitantes Literal Y Sí Obviamente Pues es normal Porque la gente Ha visto Y pues ha seguido Así De que ok Somos novios Vamos a poner reglas Vamos a no sé qué Y ahora Cuando vamos Todos los domingos A casa de mi familia Y te tienes que vestir así Y así Pues eso es como Este Yo creo que El poner muchas Como Pues sí O sea Es como Porque se lo han creído Y porque han creído Que así es la relación Tiene que ser así Obviamente Pues sí A veces Si hay que poner Algunas limitantes Otras no Pero yo creo que Cuando en serio Los dos Como la confianza Que se tiene Entre los dos Que el amor Se basa en la confianza Literal Este No hay que O sea Las limitantes Podrían no haber O sea No se necesitan De la fuerza ¿Sabes? Y obviamente Uno se siente más seguro Poniendo limitantes Porque dice Ok Nuestra relación va bien Y si le puse Estas limitantes Nunca me va a engañar Nunca va a hacer esto Y le da más seguridad Pero yo creo que Cuando es tanto amor O sea La seguridad Es demasiada No necesitas Ni poner limitantes ¿Sabes? Sí De hecho Ahorita se me viene a la mente Algo A ver qué piensas tú De la cuestión De la fe O sea De hecho En este libro Eric Fromm Menciona como Algo esencial Para la práctica Del amor La fe En uno Y en el otro Y hablando de la fe Él habla más que nada No en una fe irracional En donde simplemente Crees algo Porque te lo dijeron Pero nunca lo contratas Sino una fe racional Que es la misma fe Que un científico tiene A la hora de elaborar Una hipótesis Y luego la contrasta Con la realidad Que es que Yo estoy seguro Y tengo la confianza De que tanto yo Como la otra persona Vamos a permanecer Esencialmente Iguales A través del tiempo Es decir La esencia De nuestra personalidad Va a perdurar Va a persistir Durante el tiempo La esencia De nuestras actitudes Para con el otro Van a persistir Por el tiempo La esencia De nuestro amor Va a persistir Por el tiempo Pero no tienes garantías No tienes garantías Es un acto de fe El amor en sí Es un acto de fe Porque yo no tengo La garantía De que en un año Va a ser igual Que como eres ahorita Pues no lo sé Pero yo confío En que sí Entonces Creo que Eso es un elemento Sumamente importante Porque como tú dices O sea realmente El otro es un otro Y uno no controla Los actos de los demás Y tú tienes que tener Cierta forma fe En que el otro Va a actuar De determinadas formas En circunstancias En las que tú No estés ¿Verdad? Sí pues digo Yo creo que Cada quien obviamente Actúa en lo base Tú no eres tu novia Tu novia no es tú Cada quien tiene Cultura Educación diferente Cada quien ha habido Cosas diferentes Cada quien tiene Pues sí Hace cosas diferentes Pensando que está bien El otro cree que está mal Y al revés O sea No sería una relación Si no son diferentes A veces se complementan Y uno aprende El otro O sea viceversa Y este Pues yo creo que Como te decía La base del amor Pues es la confianza Y pues digo Yo creo que Te vas dando cuenta También un poco A menos que sí Estés cegado De que todo va a ser Perfecto Y todos son flores Y nunca me va a pasar nada Nunca me voy a poner el cuerno ¿Verdad? Este Pues si estás muy cegado Pues Y no estás como que Viendo a la persona Como es Pues sí te podría jugar Chueco Y tú crees que todo es perfecto Cuando no sabes Qué está pasando Afuera Este Pero yo creo que Pero yo creo que O sea cuando O sea como que Es más como que Puro el amor Digamos Como que O sea honesto Digamos Este Se da a entender Y Y si tú amas tanto A esa persona Y es a ti Pues sí No O sea No te va A cambiar El juego De la relación De un día Para otro Y Y pues sí O sea sí puede pasar Pero yo O sea que Digamos Lo que decías De que una persona Tú crees que Confías súper fe Que no te va a pasar nada Que te va a ser perfecto Que en un año Va a ser igual Y la otra persona Tal vez no Y en un mes Te puso el cuerno No sé Cosas así Este Pues la verdad Cuando Cuando te amas tanto A ti mismo Y a esa persona O sea la perdonas O sea que es Cuando el amor es puro Digo Porque te digo Que muchos Que es que Ay me puso el cuerno Y ahora yo Tengo que subir Cinco stories Con ellas Para que se te sacas Y cuando el amor Es puro La perdonas Porque O sea El amor es más También hacia ti mismo Que era como que Un complemento Un poco Y que O sea el amor También es perdonar Yo creo Sabes de que Entiendes el por qué Hizo eso De que Pues si no puedes Tener el control De todo Tampoco Tú confiaste en ella Ella no confía En si yo misma Y está O sea Hizo cosas Que no era O sea Como el O sea eso lo hizo Yo creo que un poco Porque no se ama Tanto a sí misma No está completa Con sí misma Que necesito hacer Otras cosas Para sentirme bien Y pues es como que Perdonarla Pero Lo vería diferente Sabes Muchas gracias Gracias por participar Así que Un fuerte aplauso Gracias Muy bien ¿Quién más quisiera Adelante? Por favor Sí, genial Una mujer Genial Estaba pensando Y siento que Amar a alguien Es como prender una velita O sea Como que Si nunca se apagara Entonces Una vez Una vez que amas a alguien Realmente nunca lo dejas De amar ¿Sabes? Esa velita Si tú la cuidas Y estás con alguien Se hace más intensa La flama Pero realmente Nunca desaparece Entonces Como decía El primero que pasó No No tienes que estar presente ahí Entonces Pues sí Esa velita Si es incondicional Más También te enojas También te pones triste También te excepcionas También te pones felices Y hay días En los que amas Más que otros Entonces Si es incondicional Pero Hay como niveles ¿No? Y yo amo a mis papás Amo a mis amigas No se compara Entonces ¿Qué es el amor? O sea Si ya nos pusiéramos A definir el amor Creo que ahí es cuando Se podría empezar A realmente discutir el tema Porque si buscas en internet Hay un chorro De definiciones Y teorías Entonces creo que Partiendo de ahí Es cuando realmente Se puede empezar A debatir De hecho De hecho sí Fronda Hacía una topología De cinco diferentes tipos De amor Que estaba El amor maternal Que es este amor Dependiente En donde uno de los Un ser es completamente Dependiente del otro ¿Verdad? Y el otro responde A todas sus necesidades Y es el tipo de amor Que inculca Que inculca El amor a la vida ¿No? Es muy importante Esa relación primaria Para el desarrollo óptimo Del infante ¿No? En este caso También hablaba De un amor fraternal Que es el amor A todos los seres humanos Es cuando se ama A quienes no se necesita ¿No? Por ejemplo Pues no sé A tus vecinos Quizás a tus amigos También etcétera Es un amor no exclusivo Luego está el amor erótico Que es el amor Es la unión única Con otro ser humano En donde se funden Siendo uno Es exclusivo Solamente en tanto Que te puedes fundir De esa forma Con una persona Pero cuando amas Amas a toda la humanidad En sí ¿Verdad? Es lo que dice From Otro tipo de amor Era el de a Dios Es la unión única La experiencia de unión Con Dios Y el amor a uno mismo ¿Verdad? Que está directamente ligado Al amor de los demás Entonces Dicho esto Tú por ejemplo Tú dirías Con base en todo esto Que sería posible Bueno posible Lo puede ser Pero más bien Sería sugerido ¿Verdad? Que una persona Llámese Llámese que una pareja Te lo hizo O una persona Cualquiera Pero digamos Que alguien Te hizo un daño Sumamente grave Y fuerte Un daño Traumático De verdad Un daño Muy muy traumático Ponte La imagen Que tú quieras Ponte la imagen Que tú quieras Sobre ese daño Sería sugerible Para esta persona O más bien Se le juzgaría Se le juzgaría Porque esta persona Diga Yo no puedo Amar a esa persona Es más No quiero Amar a esa persona Porque me hizo Un daño enorme Sería juzgable A alguien Que dijera eso Porque bueno En ese sentido Pudiéramos decir Que entonces Ahí en ese lado El amor Tiene una Tiene una condición Es decir Te amo Siempre y cuando No te me pases de lanza En el momento En que te me pases de lanza Pues no te entrego amor ¿Tú qué piensas? Siento que el amor No es pura luz También hay oscuridad Es como tonos de grises Y lo que estabas diciendo Tu pareja Es un reflejo de ti mismo Entonces Si tú estás ahí Es por algo Y tienes que hacer Las paces contigo Si tú llegaste a ese punto Y te permitiste vivir eso Es porque algo Está pasando contigo mismo Que la vida te está diciendo Abre los ojos Entonces en realidad No es sobre la otra persona Y esa persona En base a toda su historia Por algo reaccionó así Entonces Y estás enojado Triste Pero son emociones Que lo acompañan O sea Uno no parte del otro Y esto del espejismo Pues literal Lo dice todo Entonces Si tú te estás permitiendo eso Te estás amando a ti mismo No todos los días Nos amamos Si tú no te amas Todos los días ¿Cómo esperas que alguien más Te ame todos los días? Entonces es como esa flamita ¿Sabes? De que siempre está prendida Hay momentos en los que baja Y tú puedes decidir Irte Seguirla cuidando O irte Y no significa que dejas de amar Sino que dices ¿Sabes qué? Yo me merezco más O voy a cuidar otra flamita Que me sume más Para Porque me merezco más ¿Cuáles serían las características Fundamentales Para ti? O sea Dentro de tu óptica del amor ¿Cuáles son las bases principales De lo que para ti es el amor? Pues Aceptamos el amor Que queremos merecer Entonces Creo que Cada quien tiene sus valores Y sus negociables Y no negociables Entonces Para mí sería El respeto La búsqueda Continúa De un crecimiento personal O sea El no decir de que así soy Sino buscar superarse Día con día Y Muchas cosas Tengo una lista Pero No sé si Quisiera compartirla ahorita No Mejor Gracias Muy bien Pues un fuerte aplauso Por favor Gracias No más pásame el micrófono Pero bueno Alguien más que quiera participar Y compartir su opinión En este tema Del amor La pregunta Digo Obviamente Podemos llegar O sea La idea es que La pregunta de Tony Diversos temas Pero la pregunta inicial O el tema era Si realmente Existe tal cosa Tal cosa como el amor Sin condiciones O más bien Que si al amor Tienes que ser Sin condiciones Para ser amor No sé ¿Qué dices tú? Yo creo Que no Que no hay un amor Sin condiciones Este Creo que Hay diferentes tipos De amor Y en función De cada tipo De amor Es la condición Que hay Para que quede En esa categoría Inclusive Se han dado Casos de mamás Que creo que Es el amor Más puro O nutritivo Del que podemos partir Que no quieren A sus bebés Que Digo Se ha dado Que inclusive Ya que nacieron No quieren tener Relación con ellos O de los hijos Con los padres Este Creo que aquí La diferencia O en lo que Nosotros nos enfocamos Es en la relación De pareja Que es la más Condicionada O la que pudiera Tener más Reglas Pero creo que Todos los tipos De amor Tienen que tener Algún tipo De condición Porque es A fin de cuenta Pues como una Regla básica De convivencia Como comunidad Bien Y en ese sentido ¿Cuáles serían Para ti Como los aspectos O las condiciones Estamos hablando En este caso De condiciones ¿Cuáles serían Como las condiciones Fundamentales Para poder Otorgarle El amor A otra persona De cualquier Tipo distinto De amor Que tú pienses Yo creo que Aquí la base Es siempre El respeto Pero también Entender O definir Yo tengo que Definirme Qué es para mí El respeto Qué es el respeto Que pido Y también conocer Cómo quiere Que la otra persona Sea respetada Creo que eso también Este Influye mucho Porque hay veces Que nos podemos Enfocar en amar A la persona De una manera Y eso Cómo queremos Que ser amados Por decirlo así Y la otra persona No es lo que ocupa No es lo que quiere Entonces Este Creo que también Pues ya Adentrándonos Un poquito más Sería esa parte La base Para mí Es el respeto Y ya de ahí Van partiendo Las demás Condiciones Particulares Tú por ejemplo En tus relaciones Con otras personas De cualquier tipo O sea Este tipo De aspectos Que mencionas Como condiciones Son cosas Que hablas Previamente O son cosas Que presuponen Los dos O con tus amigas O amigos O pareja Etcétera Son cosas Que presupones Que el otro Profesor Hacer O si son Cosas Que se habla Que hablas Previamente Con la persona Con la que Estás Me ha pasado De los dos Creo que En lo particular Me voy Por el Pues el sentido Común Pero me ha tocado Que incluso En relaciones Muy cercanas No sé Con fraternales Con mis hermanas En las que Pues las amo Me he llegado A sentir Como que no No me están Respetando Porque ellas Creen Que su forma De actuar Me va a funcionar A mí Y a mí Me molesta Entonces He tenido casos En los que Pues ha sido Muy explícito Como que bueno Te respeto Me respetas Y hay ocasiones En las que Sí he tenido Que como Decir No yo ocupo Esto Inclusive En que sean Relaciones De mucho tiempo Pero creo Que parte De la convivencia También Ahí es Pues entre más Convivas Ya vas viendo Si eres más afín Con la persona O no Si las reglas Este Y bueno También parte De los valores Si al compartir valores Pues a lo mejor Es más sencillo Que esas reglas Este Pues se Se cumplan De manera Implícita Pero si no Pues si ya Me ha tocado Que si tengo que ser Como más Ok no Esto Esto sí Esto no Pero pues Te lo va dando La convivencia Cuando se trata Con relaciones Humanas Tan complejas Como la acabas De mencionar Pudiéramos decir Que no aplica Tanto la regla De oro La regla De oro Trata a los demás Como te gustaría Ser tratado En estos casos No aplica Tanto Creo que no Porque Lo que comentaba Es eso Yo creo Más bien Que en vez De enfocarme En tratar A los demás Como quiero Que yo sea Tratada Me debo Enfocar En tratarlos Como ellos Quieren que los Traten Partiendo Obviamente De lo básico Que para mí Es el respeto Y ya de ahí La convivencia Me va a ir dando Como que esas pautas De qué funciona Para la otra persona Qué funciona Para mí Y ya en función De eso Pues vamos haciendo Una relación Y creo que eso Va nutriendo O va Este Va formando El cariño Que se transforma En amor Y según ese tipo De amor Ya cae en cierta Categoría Muchas gracias Un fuerte aplauso No hace el micrófono El micrófono De hecho Una vez Hice un video De Precisamente Dándole una especie De crítica A la regla de oro Y ahorita me lo recordó La participación Ay Me mataron En redes sociales Me mataron Me cancelaron Pero Pues es verdad O sea Pues Hay una regla Que me gusta más a mí Que es esa Trata a los demás Siempre lo que sea posible Como de la forma En la que quieren ser tratados Punto Porque Al final de cuentas La regla de oro Se va a derivar En esa regla ¿Por qué? Porque Si se tratas a los demás Como quieren ser tratados Pues creo que a todos Les gustaría Que escucharan su punto de vista ¿No? Entonces La regla de oro Te lleva a la regla de platino Que es Pues bueno Si a todo mundo le gusta Que lo escuchen Pues bueno Entonces escuche tu punto de vista Y te termino tratando De la forma En la que tú querías Ser tratado Dentro de lo posible Evidentemente Pero bueno Alguien más Que quiera pasar A compartir Sobre este tema Levante la mano por ahí Al inicio de esto Yo sí pensé Que era incondicional El amor Pero conforme Van empezando las preguntas Y fue como que No sabes Que si ponemos condiciones De cierta manera Pero me quedó una duda Por ejemplo Si yo pienso De que sabes que Llamo sin condiciones Lucho por la persona Etcétera Pero ya llega un punto En el que Por más que cedes O por más que das O por más que tratas De arreglar la situación O mantener la llama encendida Pues no funciona Y es donde tú decides No funciona Me voy Entonces no era condicional O sea Realmente el hecho De que la otra persona No correspondiera O no diera Que pues tampoco Estaba obligada Este realmente O sea Eso en que Como me afecta a mí De que realmente No era incondicional Lo que yo sentía Justo Es precisamente Y digo que chido Que la dinámica Detonó estas preguntas Este cuestionamiento Porque precisamente Es el propósito De este programa Pues cuestionar Cuestionar Y pensar Oye porque creo Lo que creo Y luego desmenuzar Y luego darte cuenta Que a lo mejor Había algo que habías Dado por sentado Pero ahí precisamente Habría que definir Por ahí podemos partir Si el amor Es primero Si el amor es incondicional Entonces Que pasaría En este tipo de casos Pues la tangente Que en retroacción Dices Ah es que no era amor Si el amor se acabó Ah entonces no era amor Era deseo Era apego Era dependencia Etcétera Entonces Por ahí podemos partir Primero Primero lo primero El amor Es incondicional O no es Si Imagínate el algoritmo Si la respuesta es sí Entonces bueno Entonces ¿Cuál sería la respuesta Se pregunta Pues no era amor Si se acabó el amor No era amor Pero por otro lado Pudieras decir Este Pues el amor Si tiene condiciones ¿Verdad? Si Como dices ¿Cómo experimentamos el amor? Por lo menos En nuestra cotidianidad Es con Pues con Muchos con condiciones ¿No? Entonces Pues bueno Si el amor Si tiene condiciones Habría que determinar En este sentido Pues cuáles son las condiciones En donde uno pudiera determinar Porque bueno No puedes meter Si fui filósofo Mucho A un punto medio De que bueno Entonces ok Imagínate que si es condicional Bueno Todas Pero cruzar Todas las condiciones Realmente Atentan contra el amor O solamente ciertas condiciones Son las que podemos decir Ah Si pasan este tipo de cosas Entonces está bien Pero si pasan estas otras cosas Entonces no Si me explico Entonces Habría que Pues glosear todo eso Es que Bueno Fíjate que al inicio Yo pensaba en las condiciones Como algo egoísta No egoísta Pero allá De que decir Ah sabes que Estoy contigo por esta razón O si tú me cumples con esto Yo estoy contigo por eso Pero pues realmente No siempre es así O sea No siempre la persona Te va a dar lo que tú esperas Y pues obviamente Tú decides Si estás ahí o no Pero luego llega el punto En el que creo que también Tú tienes que ver por ti O sea Obviamente Todo llega hasta cierto punto Yo siento que las condicionantes Van más hasta donde Hasta donde Este Transgreda tu persona Hasta donde dices Sabes que Esto ya no va conmigo No me siento a gusto No me siento bien Y es cuando tú decides Marcharte Pero pues realmente Te queda la duda O la espinita De ¿Qué era? Entonces eso que Entonces yo siento que Sí Sí es condicional Más Depende mucho de ti De tus límites Como persona De hecho Hay una Digo Yo soy más de la escuela De Yo hay una cita Que prácticamente refleja Mi pensar Yo a mí me gusta Ser muy romántico Yo soy sumamente romántico Y hay una cita De Borges Que me gusta bastante Que prácticamente Desglosa perfectamente O articula perfectamente Mi pensar Sobre el amor Que dice Borges Que la intensidad Es una forma De eternidad O sea La intensidad En el amor Es una forma De eternidad Entonces En ese sentido Pues sí Puede Puede haber un amor Que terminó Si así lo quieres llamar Pero me parece Que si agarramos El argumento Por ejemplo La eternidad Que tiene que ser Para siempre Y sin importar nada Pues bueno Fue eterno Para las personas Que fuimos ¿Me explico? O sea Porque si agarramos La premisa de Heráclito ¿Verdad? Una persona no se baña Dos veces en el mismo río Porque ni el río Ni la persona Son los mismos En este sentido Una persona Nunca se encuentra Dos veces con otra Porque cuando nos volvemos A encontrar Ni tú y yo Somos iguales Entonces El amor En este sentido Se trata No de enamorarte De una persona Sino enamorarte De las versiones Distintas A lo largo del tiempo Del uno y del otro Entonces Si el amor En ese sentido Ahí estoy conciliando Los dos argumentos Si te fijas Estoy conciliando La eternidad Con la condición Si el amor Llega a terminar Pues puedes argumentar El caso En la que Si fue eterno Por supuesto Que fue eterno Para quienes fuimos Mientras duró Si me explico bien Fue eterno Mientras fuimos Las personas Que fuimos Durante el momento En el que perduró Pero ya no somos Los mismos Ya no soy igual Yo al que yo era Tres años O cinco años Ni tú tampoco Y no pasa nada Fue eterno Mientras duró Y la intensidad Con la que nos amamos Es una forma De eternidad Digo Así es como Como yo lo veo Si totalmente de acuerdo Yo creo que Que es eterno Mientras dure Y hay que darlo mejor Y obviamente No queda de tu lado El darlo todo Pero siempre estar Consciente de ti Y de O sea De tu persona Y de no No dejar de serlo Por una persona O por algo Que tú crees Que puede ser Algo eterno Cuando pues Y ahora Una última pregunta Para tal vez Terminar tu intervención Para ti Que mata El amor Porque Digo no sé A lo mejor Estoy aplicando La freudiana Pero como que Noté por ahí Que a lo mejor Tú acabas de vivir Algo ¿Sí? ¿Sí? Ah ok Ok bueno No estaba tan equivocado Bueno primero Bueno primero que la quisieras Las historias Están padres A la gente Les gusta mucho ¿Sí? Este bueno Pues fue Una relación A distancia De tres años Realmente pues Como te decía No queda dentro de ti Porque pues tú Te esfuerzas Tú lo das todo Pero llegas a un punto En el que dices Realmente Estoy cómoda Con esto Al cien por ciento Este Y yo tomé la decisión De decir ¿Sabes qué? O sea Ya no puedo más O sea Ya siento que estamos Llegando a un punto En el que Si tú puedes estar cómodo La verdad Yo no No me gusta Este Ya no me sentía cómoda En la relación Decidí terminarlo Pues obviamente Es el No Yo sí Yo me siento cómoda De no pude haber dado más Porque yo siento que Pues lo di Y me siento cómoda Con Ah o sea Con lo que di Pues no pasa nada Pero realmente Se queda como que La duda de él Pues obviamente No fue un hecho de Ah es que me engañó Ah es que hizo esto Es que hizo lo otro Realmente no fue algo De él y de yo Sino simplemente fue La La situación Vaya Y pues Como adultos Pues lo platicamos Se resolvió Decidimos tomar nuestro camino Pero Pero sí se queda esa duda De Madres O sea Realmente era incondicional O no era incondicional El asunto Y yo pensaba que yo Por ejemplo Te digo Yo Yo al inicio de esto Yo decía Pues sí era incondicional Pero lo ya fue como que No sabes que Porque llegué al punto En el que dije que ya no ¿Por qué? Porque Lo Las La situación Baja en la que estábamos Ya no me Ya no me hacía sentir cómoda Entonces Sí fue condicional Al final de cuentas Y te hago una pregunta Que me hace más interesante En este caso ¿Qué fue entonces Lo que mató El amor En este caso? ¿O qué fue lo que hizo Que dijeras Oye ¿Sabes qué? Ya no quiero Lo termino ¿Qué pasó? O sea ¿Qué fue? La pandemia O sea Pues es que Era 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 mucha distancia Era O sea Si antes era de vuelos Y de vernos Y de coincidir Pues realmente Estuvimos un año sin vernos Entonces El estar un año sin vernos Como que yo siento que Al menos de su parte Fue perdiendo el interés De cierta manera O Ya lo poquito que me daba Cada vez era menos Y yo me tenía que ajustar De cierta manera A lo que me daba Hasta que ya dije O sea Lo que te decía Que ya cuando no te sientes cómoda Que sientes que ya Tu persona no está a gusto O sea Ya fue cuando dije ¿Sabes qué? No está bien Pero yo siento que O sea A pesar de la distancia Porque pues te digo No Fue un año de pandemia Pero fueron dos años En la que la medio llevamos Ahí de distancia Yo siento que fue El desinterés O sea El desinterés De ¿Sabes qué? Pues o sea Cada vez menos Pues ya no nos vemos Obviamente ya no es Esa misma emoción De que No teníamos una fecha próxima O simplemente Estábamos como que Low Y yo siento que eso fue Lo que terminó De matar O sea O sea Pudiéramos Poner dentro Una lista De categorías De cosas Que matan El amor Pudiéramos poner La indiferencia El desinterés Aniquila El amor O sea No lo mata Lo aniquila Sí Definitivamente O sea Yo siento que si La otra persona Hubiera seguido En el mismo nivel En el que Cuando Antes de la pandemia Quizás hubiéramos podido Mantener No mantenerlo No sé qué tanto tiempo Es que también es eso Decir Sabes que la pandemia Fue algo bueno Al final de cuentas Porque Fueron tres años O sea Y si hubiera sido Dentro de cinco Dentro de siete O sea Qué tanto O sea No sé si fue para Bueno yo sé que fue para bien Pero o sea Sí fue como que una situación Bien extraña De De tratar Y de que la otra persona O sea ya no sientes Ese mismo interés Que al inicio Y sí Para mí sí fue como Que el desinterés Lo que al final Me hizo pensar De que Qué sigues haciendo ahí Ahora te hago una pregunta Ahorita ¿Cuánto tiempo ha pasado? Fue en febrero Seis, siete meses Ahorita ¿Cómo te sientes? O sea ¿Sigues considerando Que sigues sintiendo Algo por esa persona O a lo mejor ya Pues La verdad Ya pues pasó Ya se te quitó el guato Y ya La has superado Fíjate que Siento que Toda O sea todavía siento Algo por él Obviamente Digo No hemos hablado Cada quien Toma su rumbo Este Sí pienso en él Y sí No te puedo decirte Que ah pues Este Tres años Fueron en seis meses Y digo Claro que Toma como que un luto Pero también estoy Con Que Que ya Se acabó O sea estoy tratando De trabajar Y en En disfrutar Sabes De De la soledad Del estar Con amigas Del salir Del hacer Del prepararte a ti No estar al pendiente De De alguna O sea Estoy disfrutando Este momento Donde ya estoy Un poquito más Tranquila O sea es que es eso Sabes que es la tranquilidad No es tanto el estar sola Es la paz No estar dependiendo De nadie De Me habló No me habló Y está enojado No está enojado Sino simplemente Ya soy yo Y ahora Te hago una pregunta rápida ¿Consideras que Le deseas el bien A esta persona Que si te llegara a hablar Y necesitar algo Estarías ahí por él Etcétera Y todo ese tipo O sea como No te es indiferente En lo absoluto Ni crees que a lo mejor Va a ser indiferente Por el resto de tu vida Sino que le vas a guardar Una especie de cariño O definitivamente De que Me vale más Es igual que Otra Pero cualquier persona Que no conociera No yo creo que Digo independientemente De lo que pasó El cariño es mutuo O sea Yo siento que No tengo problemas Y me llegara a hablar De que oye Sabes que Vengo Voy para Monterrey O vamos a salir Hacemos algo Realmente sin problema Porque O sea siento que Si nos quisimos mucho Te digo No fue algo de Ah me trató mal O me hizo algo O yo le hice algo Simplemente Fue la situación Y creo que Ambos somos Lo suficientemente maduros Para Pues para no tener Rencores Digo Lo conozco Y me conozco Entonces Si O sea Yo siento que No tendría problema Ni rencor En ese aspecto Por ahí van mis preguntas O sea Estaba tratando De utilizar un método Socrático De hacerte diferentes preguntas Para llegar a la resolución Que iba a ser Y te iba a decir Que eso no podía entrar Dentro del espectro Del amor Claro Si definitivamente Digo Evoluciona Yo Si yo creo que Eso que dices Ya lo había escuchado En alguno de tus videos De que no te topas Con el mismo río Dos veces Yo creo que Obviamente Llegas a ver a la misma persona Obviamente Sientes algo Por esa persona Pero pues Tanto tú Como ella Son diferentes Tomaron caminos Decisiones Personas diferentes Pero el pequeño sigue O sea Tal vez ya no como Una pareja O Algo así O esperar algo más Pero Yo pienso Sí O sea Por ejemplo Este caso Pudiera Apuntarle un score Un punto A mi compadre Que pasó en la segunda Que dividió La relación del amor Eso podría ser Un caso Un score Para ese lado Pero pues sí O sea Es una buena tesis Es una buena tesis Y pues digo Si lo has experimentado Pues es válido Entonces Pues bueno Muchas gracias Por participar Estuvo padre Gracias por compartir Las historias Son muy buenas Gracias Gracias Pues a ver Yo creo que Pues una última Si hay alguien Una última Ándale padre Ya te vi muy animada Pues bueno Pues le se la damos Pues mira El día de hoy Lo logramos Rodrigo O sea Después de lluvias Truenos Nomás nos amenazaron Focos tirados Sonido malo Todo Pero lo logramos Gracias por participar ¿Esta primera vez aquí? Nunca habías pasado ¿No? Como que esta vez Se animaron a pasar Más mujeres Me encanta la idea Que bueno Para escuchar Diferentes puntos Dos Ahí está Sí Para mí el amor Sí es incondicional Pero lo veo más Como lo que mencionabas Como más un acto de fe ¿Por qué? Porque Yo creo que El amar a una persona Es Sí que Lo amas A pesar de Las consecuencias Que pueda haber Tanto Para bien O para mal Este Tú estás Es la decisión De amarlo No importa las consecuencias Ajá Es la decisión De amarlo Entonces También lo veo Por un lado Que Más que El poner Como reglas El amor incondicional Es esto Que decíamos Como Aunque Aunque no estés Con la persona Eres capaz De amarlo Entonces Por eso Lo creo Como un amor incondicional O por ejemplo Tuviste una relación Y terminaron Y Y sí Quizá A lo mejor Ya no Ya no Este ese mismo Vínculo O eso De Seguir Desarrollando O construyendo El amor Pero Sí Quizá A distancia Siempre va a seguir Ese amor Casi lo puedo poner Como ejemplo Más que a lo mejor De una relación De pareja O sea También en una pareja Pero a lo mejor Lo puedo ver Hasta en una amistad Que por algo Tomaron caminos distintos Y claro Si a lo mejor En un año Esa persona Este Te busca por algo Pues sabes Que está como Ese amor O ese Ese aspecto De decir Claro que te voy a ayudar O así Entonces También creo más En el amor Como Bueno Yo veo el amor Más como Dejarlo fluir Entonces Más que Como te decía Como poner unas Reglas Como tan definidas Siento que es Claro que Al acto De estarlo Construyendo el amor Quizá en pareja O alguna otra relación Si va a llegar A ese punto En el que Vas a platicar De algo Y es como Bueno O sea Al conocernos Quizá este sea Mi límite Pero no tanto Como que se lo tengas Que especificar Sino como que En ese mismo acto Estás conociendo Qué son los límites Y Tus no negociables Simplemente Creo que es eso Pero Tú dices Que No hay necesidad Que no lo O sea Que es algo Que se presupone O Quizá no es como Que empezamos Una relación Y quizá Al primer mes O en el año Llegas y dices Bueno Y Lo importante Es el respeto Y si pasa De esto No Y tanto Creo en el amor Incondicional Que Podría Pensar O sea Podría también Decirlo En que Por ejemplo Hay veces Que tú dirías De que Yo nunca Estaría con una Persona Si hiciera esto Y a lo mejor Lo hizo Y No Si Y a lo que voy Es que Aún así Estás amando A la persona A pesar de que Y no digo Que eso Siento que Depende No sé Cómo explicarlo Entonces Si dices Que a partir El amor Es sin condiciones Entonces el amor Tiene que ser Para siempre O sea Si el amor Termina Entonces no fue amor Bajo esa premisa Porque pues si acaba Entonces Pues fue condicional Porque acabó Por alguna razón Entonces En un ejemplo No sé Digamos Vamos a un caso Extremo Un caso Extremo No sé Estás en una relación De pareja Con una persona Que de pronto Insisto Te hace un daño Inimaginable O sea Tú piensa En el peor daño Que te pudiera hacer Una persona En el peor Así traumático Para el resto De tu vida Sería Justificado Tal vez es una palabra Correcta por utilizar Sería justificado El término Del amor ahí O Habría que decirle A esta persona Oye no Pues es que O sea Si por eso Que te hizo Ya no quieres amarle Entonces nunca Lo amaste Nunca durante toda Tu vida Lo amaste Porque terminó Sería preciso eso O sea O nunca fue amor Nada O como lo ves tú Ok No sé Creo que es un poquito Lo que te decía Que hay veces que Digo no sé A qué intensidad Puede llegar Como a pasar Ese límite Pero es lo mismo Que te digo O sea Por ejemplo Te digo que es Igual pienso ¿No? Pero por ejemplo Es como cuando dices Bueno Yo nunca perdonaría Quizá una infidelidad O algo así ¿No? O no sé Cualquier cosa Que tú dirías Que ese es como Tu super no negociable Pero tú no sabes O sea El hecho de estar amando A la persona O sea Como tal cual es Lo perdonas O a lo mejor También decides Lo perdonar Lo perdonar Lo en el acto Pero Siento que sí sigue Entonces Es como Ah no Pues es válido O sea Cada quien Comparte ¿Tienes Quisieras compartir Alguna historia ¿Tienes alguna historia Del respecto? No, no Bueno pues muchas gracias Por participar Un fuerte aplauso Muy bien Pues bueno Estuvo rica la conversación Gracias por Por venir Nuevamente a toda la gente Que no falla Gracias por su recurso Más importante Y no renovable Que su tiempo Se los agradezco De todo corazón A la gente nueva Gracias por darle La oportunidad A esta sesión Espero que haya sido Su agrado Espero encontrarles Aquí En repetidas ocasiones Todos los lunes Estamos aquí Y si puede entrar Más gente Pues se los agradecería Bastante Mínimo a una persona Cada sesión nueva Se los agradecería Bastante Para pues hacer De este diálogo Uno más rico De lo que ya es El propósito De estos diálogos Como lo pudieron observar Es generar preguntas Y a lo mejor Y a lo mejor Espero y creo Que estoy seguro Que después de esta horita Que estuvimos conversando Pues tal vez no salimos Con respuestas Sino con mejores preguntas Y con un montón De más preguntas ¿Verdad? Pero bueno Eso es lo bonito Es lo bonito De poder De esa forma A través de la pregunta Poder tratar de conocer Prometo pronto Nos vemos A la próxima Gracias ¡Gracias!